Juan, ayúdame, por favor. Juan. Hola, Yurani. ¿Qué estás haciendo ahí montada? Ay, ¿me puedes ayudar a sostenerme? Es que estoy buscando unas cositas acá y no las ve el mami o que me cae. ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Buscando qué? Estoy buscando unas ropa, unas cositas. Estamos solitos. Sí, estamos solitos. Mi hermano no ha llegado al trabajo. Mi amor. No, no. Mi amor. Ay, mi amor. ¿Lo que está pasando aquí? Hermano. ¡Juan Pablo! Venga, Juan. ¿Cómo estás? No sabía que estabas por acá. Qué bueno verte. Sí, qué bueno, hermano. ¿Cómo estás? Estás de grande. Ay, sí, mi amor. Muy grande. Afortunadamente, sí. Afortunadamente estar grande. Sí, gracias a Dios. Imagínate que me estás ayudando porque tenía miedo de caer. Ah, sí, sí. Está bien. Mi hermano es fuerte. Colaborándole, sí. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Precisamente ya voy para allá, para el trabajo. Me están esperando. Bueno, mi amor. Usted ya sabe que él es el bebecito de la cosa. Así que me lo cuida bien, me lo atiende, si hay alguna cosa que él necesite y me llama, si hay algo, pero atiéndeme súper bien a mi hermanito. Pero de bebé no tiene nada, mi amor. Sí. No me habías dicho que tenía un hermano tan joven. Sí, no, pero el chico echando bebé a casa. Bueno, pues los dejo. Espero que se diviertan bastante. No me extrañen. Y bueno, ahorita entonces vengo en la noche. Bueno. Dale, mi amor. Te amo mucho. Chao, mi vida. Te amo. Chao, manito. Bueno, si ya terminaste ahí, entonces yo me retiro. Sí, pero espera. Camilo, ¿no me habías dicho que tenía un hermano tan joven? Sí. Sí. Muy joven, sí. 27 añitos. 27 añitos, como me gusta. No, pues bueno, si quieres, vas para tu cuarto y lo que necesites, cuenta conmigo. Eh, sí. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Ese hermanito está muy bueno. Hola, cuñadito. ¿Qué estudias? Estoy en el séptimo semestre de arquitectura. Oh, saliste igual de inteligente como Camilo. Me encanta. Y cuñadito, yo quería pedirte un favor. Sí, dime, Yurana. ¿Tú me puedes ayudar a poner este collar? Dime que sí, páramo de bolas. Ay, es que estoy un poco ocupado con todo lo de la universidad. Ay, pero no temo horas. ¿Qué por qué estás tan nervioso? Eh, no, no, nervioso no estoy. Estoy un poco ocupado, muy ocupado con cosas de la universidad, cogido el tiempo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Ay, sí se me une esto. Sí. Pero mírame. ¿Se me une? Eh, sí, se te ve muy bien. Sí. ¿Y este café? Ah, eh, si quieres tomar. Si quieres voy y te preparo algo. No, no, no. Ven, yo tomo. Solo voy a hacer un poquito. ¿Voy y te preparo uno? ¿Quieres? Solo quiero un poquitito. Está delicioso. Es que estoy un poco ocupado y no puedo perder mucho tiempo. Ay, pero relájate un momentico. Aparte de ese café tan delicioso que hace, ¿qué más cosas ricas sabes hacer? No, en realidad muchas no. No. Yo sí sé hacer muchas cosas deliciosas. Y dime, ya almorzaste. ¿Quieres que te prepare algo bien rico? ¿Algo rico? Sí, algo delicioso. ¿Qué? No sé, lo que tú quieras. No sé, una tortita con algo de tomar está bien, sí. Ok. Algo sencillo, no te preocupes. Sabes que yo estoy aquí para todo lo que tú quieras. Ya, no me distraigas, por favor, sí. Ay, pero deja de ser así. Yo solo quiero consentirte y hacerte sentir bien. Pero bueno, voy a prepararte antes algo bien rico, ¿listo? Está bien, gracias. Ya vengo. Permiso. Mira, te lo clave pa' que te refresques un poco. Gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo es sube el almuerzo? Súper rico. Quedé supremamente lleno, sí. Muchas gracias. Pero ya ahora sigue el postre. ¿Postre? Sí. Pero no, la verdad es supremamente lleno, no me entra postre. Yo estoy segura que sí. ¿Te gusta el de dos leches? ¿Dos leches? Sí. No, yo creo que no. No me gusta porque soy como intolerante a la lactosa. Pero yo no estaba hablando de eso. ¿No? No. Yo estaba hablando que... No sé, o sea... Como darte un aperitivo delicioso. Y más que estemos aquí en tu cama. Me, yo sabes que tengo que hacer una diligencia. Me tengo que ir ya mismo. Ay, no, pero no seas así. Sí, además me voy a ir caminando como para bajar este almuerzo que estoy muy lleno, sí. Después puedes ir a caminar. No, ya, de una vez. Muchas gracias. Está muy rico. Ay. Usted como que no entiende las indiretas. Pero bueno. Que no se preocupe porque va a ser todito mío. Solo mío. Justamente te estaba buscando. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves? Eh... Estoy jugando. Pero sí que no es que tengo que hablar contigo. Dale ahí. ¿De qué quieres hablar? Tú sabes muy bien a qué me estoy refiriendo. No. No. ¿Y por qué no vamos a mi cuarto? Y así vas a entender lo que quiero decir. Yurani, yo ya te había dicho que yo no me meto con mujeres comprometidas. Además, tú te vas a casar con mi hermano. Mira, Juan Pablo. Si a mí no me tiene que decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y si yo quiero estar contigo, tú estás conmigo. No vamos a estar juntos. Yo soy lo único que tiene mi hermano. Mi hermano es importantísimo para mí. Yo no voy a hacerle esto a él. Debes ser tonto. Ese mujerón que tienes aquí y te vas a negar a estar conmigo. Ya te dije que no. Pues yo ya te estoy diciendo que sí. Y si no estás conmigo, a las buenas, entonces va a ser a las malas. Y no sabes de lo que soy capaz de hacer. Así que te espera en la habitación. ¡Perfecto! Este lote está genial. Genial, genial. No, las casas que puedo hacer aquí, no, a Ricardo le van a encantar. Bueno, otra. Lotesazo. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, mi vida. Por acá en los lotes que te dije. Lo que pasa es que eso está muy lejos y... Y bueno... ¿Para qué me necesitas? Ay, mi amor, es que tengo que decirte algo súper urgente. Si es algo muy delicado, es que imagínate que había Juan Pablo cogiendo cosas de la casa. Ay, amor, no, mira, yo no estoy para bromas en este momento. De verdad, de verdad, yo estoy aquí, como te digo, buscando unos lotes para la constructora. Estoy feliz con lo que estoy viendo, pero yo no tengo tiempo, mi amor. Mi amor, ¿es en serio? Después entonces jugamos a las bromitas. Bueno... Amor, espera. Amor. Me culo. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre dejarme plantada? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Me dejaste plantada, Juan Pablo. Yo te dije que yo no me meto con mujeres casadas. ¿Cómo que no? Pues conmigo le va a tocar. Sí o sí. Mira, no hay necesidad de llegar a estos términos. Ah, ¿sabes qué? Le voy a decir a tu hermanito Camilo que te intentaste aprovechar de mí. Y vamos a ver a quién le crees, si a ti o a mí. Yurani. Pero si tú sabes que yo no he hecho eso. Pues no me importa. Es que a ver, dime. Es que acaso no te parezco bonita. No te parezco hermosa, ¿o qué? Yo no te voy a responder eso. Entonces, te me vas ya de mi casa. ¡Pero ya! Yo no tengo a dónde irme. No me importa. Te largas. ¿A dónde me voy a ir? Que no me importa. Se va. Ahora sí vas a caer redondito con esas fotos. No te vas a poder resistir. Vas a caer solo mi hija. Abrazo. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Es que... Es que imagínate que me estabas tomando unas fotos. Y por error te las envié. Ah, sí. Creo que vi por acá unas fotos tuyas. Ah, ya las viste. Sí, pero no te preocupes. Yo ya mismo las elimino. No, no te preocupes. Pueda quedar en tu teléfono. Pero... Si no que es que imagínate que se las iba a enviar a Camilo. Pero me equivoqué. Tú sabes que Camilo viajando y todo eso. Como que yo lo digo chicos pues con fotos. Pero fue por equivocación que yo te las envié. Pero no hay ningún problema si las dejan en el celular. Puede ser un secreto entre los dos. ¿Un secreto? Sí. Y... Eh... Ah, bueno. Por cierto. También venía a pedirte disculpas. Y que te puedes quedar aquí en la casa. No hay ningún problema. ¿Y qué te hizo cambiar de parecer o qué? Es que realmente yo no soy así. Yo no soy así. Y quería disculparme contigo. Sino que es que... También Camilo viajando. Tú y yo solos aquí en la casa. Como que... Se me sube la presión. No sé. Pues estando aquí solitos. Entonces... Pero discúlpame. Te puedes quedar listo el tiempo que quieras. Gracias. Eh... No puedo hacer absolutamente nada contigo. ¿Nadito? Nada. Absolutamente nada. Porque... Tú sabes que... Seguro que nada. Eso no está bien visto. Nada. Absolutamente nada. Ay, sí, amiga. Soy más feliz. El plan está saliendo tal y como lo estaba soñando. No, está saliendo a la perfección. No, me encanta. No, a ese. El hermanito Camilo. A ese lo tengo con mienta de mi mano. Es que en cuanto yo me casé con Camilo, me voy a quedar con toda su fortuna. Y a los dos, de patitas a la calle. Ay, sí, amigo. Ahora sí vamos a poder ir de compras, de viaje. Como tanto lo hemos planeado. Sí, pero primero me tengo que deshacer de los dos. Claro que sí. Bueno, amiga, te dejo. Listo. Yo te voy comentando todo lo que vaya pasando. Dale, pues. Besitos. Chao. Hermano. Hermanito. ¿Cómo me le va, pues? Qué mal, mijo. Bueno, mira. Yo te mandé a llamar porque resulta que esto se me está creciendo mucho. Son una cantidad de lotes que estamos comprando para hacer casas. Y entonces, pues, yo no puedo con esto solo. Sí. Y aprovechando que ya vos te graduaste y que, pues, estás sin trabajo, pues, yo te quería ofrecer que por qué no te voy a ofrecer que por qué no te vienes a trabajar conmigo. En serio, hermano. Para que me ayudes en la administración de todo esto. Para que, hombre, pues, es que es que me está quedando grande, me está quedando pesado y yo quiero estar trabajando con alguien en el que yo pueda confiar, pero así, a ojo cerrado. Y quién más que en vos. Claro. Entonces, ¿qué me dice? De una. ¿De una? Sí. No, súper contento, hermano. Bueno, después yo te explico bien de qué se trata todo esto, porque es complejo, ¿cierto? Sí. Pero también te quiero dar otra noticia. Lo que pasa es que he estado pensando en pedirle matrimonio a Jurán. ¿En serio? Sabe tratar muy bien. Pero, o sea, ¿estás seguro de eso? ¿En serio? Pero segurísimo, Juanpi, de verdad que esa es la mujer que, o sea, me tiene descrestado con su personalidad, con su fidelidad, con sus maneras, sus formas. Es tan cálida, tiene tan buen humor. No. Me quedo sin palabras. Sí. Pero no, te felicito mucho, hermano, esa decisión. Y bueno, vamos a darle a la empresa. Yo me siento feliz de que me apoyes en las dos cosas, en el trabajo y en el matrimonio, porque te voy a necesitar de testigo. ¿Un testigo? Sí, en los matrimonios se usa eso, un testigo y para que usted firme y que sepa cómo es nuestra relación. ¿Listo? Y una. Entonces nos vamos en la casa más tarde. Yo voy a terminar de ir allí a hablar con Ricardo, el otro administrador, y entonces ahorita hablamos. Dale pues, lo quiero mucho, hermanito. Comisiones. Vaya pues. ¿Qué haces, mi amor? Yurani, no ves. Estoy organizando mi ropa. ¿Y qué tal si en vez de organizar la ropa, repetimos lo de aquella noche? ¿Cuál repetir? No vamos a repetir nada. Pero... Hazme el favor y te... Hazme el favor y te retiras. Ay, mi amor, yo te noto como tenso. ¿Qué tal si... si te hago un masaje? Sí. No, 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 no. Sí estoy tenso, pero no necesito nada de ti. No quiero nada de ti. Déjame, por favor. Pero ¿y qué te pasa? ¿No te hago solo de aquella vez? Yurani, no vamos a repetir nada. ¿Listo? No vamos a repetir nada. Yo no puedo creer que tú seas capaz de hacerle eso a mi hermano. Pero es que yo no sola se lo hice. Lo hicimos los... dos. Mira, ¿sabes qué? Me voy yo. ¿Qué? Hola, hermano. Disculpa la forma en que me fui, pero no tenía la cara para decirte esto. Yura no es la mujer que crees. Ella te engaña. Me sedujo todo el tiempo que estuve en la casa. Lamento decirte que no la rechacé. Sé que no tengo perdón, pero no cometas el error de tu vida casándote con ella. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Que te vayas! ¿Pero qué te pasa? Ven, no te hagas más la tonta. Yo sé todo lo que está pasando en esta casa. Mi hermano ya me lo contó todo. Eres una sinvergüenza, una descarada, una cínica. ¡Vete! Camilo, ¿es en serio? ¿Le vas a creer más a tu hermano que a mí? Escúchate. ¿Le vas a creer más a mi hermano? ¡Claro que le creo más a mi hermano! ¡Tú eres una aparecida! ¡Vete! ¡Que te vayas de mi casa! ¡Que te vayas ya de mi casa! Camilo, pero es que las cosas no son así. ¿Eso es como son? ¿Lo que te está diciendo es mentiras? Sí, mi amor. Dios, mi hermano. Yo lo crié. Yo lo cargué cuando estaba chiquito. En telincho hay un lazo de... Pero tú acabaste de llegar a mi vida. ¿Y sabes cómo llegaste? Así. Una imagen que no vale nada. Así que vete. Durán y no más. ¡Camilo, perdóname, sí! ¡Camilo! ¡Perdóname, sí! Fue sin querer. O sea, todo lo que pasó fue sin querer, por favor. Sin querer. Sí, por favor, discúlpame. ¿Cómo sería queriendo? ¡Que te vayas! Camilo... ¡Que no me insistas más, Durán! Y tú si quieres que te saque la fuerza. No, es que... Te saco la fuerza. ¡No! Te saco la fuerza. ¡Camilo, es que... Te vas. Te vas. Tenías que pateármela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!